Oye lo, di lo así, que no se oye esa clave, ¿qué pasa? Oye lo, di lo así, que no se oye esa clave, ¿qué pasa? Oye lo, di lo así, que no se oye esa clave, ¿qué pasa? Ahora vengo yo, yo vine pa' averiguar lo que aquí está sucediendo Y hace tiempo que no vengo y no me quieren contar Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Cuando yo estaba en New York, la gente me criticaba Y ahora como no estoy, me meten en la ensalada Ahora vengo yo, vengo tumbando, vengo relajando Ahora vengo yo, vengo para gozando Ahora vengo yo, pero, 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 pero Ahora vengo yo, dice Barreto Ahora vengo yo, que tiene tumbando Ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo, ahora vengo yo. ¡Reggie Ray! ¡Reggie Ray! ¡El cielo de la dulzura! ¡Ricardo Ray! ¡Ricardo Ray! ¡Ramón! ¡Rascardo Ray! ¡Rígie Ray! ¡Ratán! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.